Pero te voy a decir que si vuelves otra vez no es tu amor Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Crees que yo no quiero y que te he enamorado de ti Que los dos se entienden, que los dos se ríen de mí Crees que no me doy cuenta, pues ya ves que no es así Hace tiempo que no sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de que no es yo, te di la oportunidad De que no hay capacidad